¿Has oído alguna vez que el 20% de la población acapara el 80% de la riqueza? ¿O que el 20% de los clientes generan el 80% de las ventas? ¿Te has dado cuenta de que normalmente utilizamos el 20% de nuestra ropa o que el 80% del tiempo lo pasas con el 20% de tus amigos? Hoy vamos a hablar del principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20 y cómo puedes usarlo para mejorar tu productividad. Wilfredo Pareto fue un economista italiano que después de analizar en diferentes ámbitos empresariales y personales, descubrió un patrón que se repetía en infinidad de situaciones, el 80-20. A ver, a ver, Juanmi, pero no te pongas tan serio, que no queremos que se duerma. Vamos a hacer este vídeo un poco más gracioso, ¿no? Que para aprender hay que estar ahí con la energía a tope. Venga, a ver, María, voy a hacerte caso, vamos a hacerlo un poquito más divertido. ¿Me dejas que haga magia? ¿Sí? ¿Puedo? Va. Una, dos y tres. Ya te hemos adelantado algunos ejemplos, pero en concreto esta ley de Pareto aplicada a la gestión del tiempo dice que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Así que si estás agobiado, estresado y si sientes que trabajas mucho pero no avanzas, es muy probable que estés centrando el 80% de tu tiempo en muchas pequeñas tareas que solo te aportan el 20% de los resultados. Para salir de esta situación tienes que darle la vuelta y empezar a centrar tus esfuerzos en las tareas que te van a generar el mayor impacto. Si identificas qué tareas forman parte de ese 20% y te enfocas en ellas, podrás eliminar las que no son importantes y optimizar tus resultados con menor esfuerzo. ¿Cómo sé cuáles son esas actividades más importantes? ¿Ese 20% que me va a generar los mejores resultados? Pues para eso es vital ponerte objetivos y trazar un plan de acción, porque cuando tienes clara tu planificación sabes las tareas en las que te tienes que centrar. De lo contrario estarás dando tumbos, haciendo muchas cosas que te quitan tiempo pero no te hacen avanzar. Si tienes un negocio es vital entender esto, es vital ponerte objetivos y crear una planificación para tener claras tus tareas más importantes y así aprovechar la ley de Pareto a tu favor. No caigas en el error de estar muy ocupado en mil cosas que no te dan resultados reales. No confundas lo importante con lo urgente y planifica tu semana teniendo siempre esto en cuenta. Y esta ley de Pareto se puede aplicar a muchas otras áreas de la vida, por ejemplo, si quieres perder peso y ponerte en forma puedes complicarte muchísimo contando calorías, comprando suplementos, lo que sea, preocuparte incluso de si tienes que hacer más repeticiones en el gimnasio y mil cosas más. Pero esto es un grandísimo error. Lo que tienes que hacer es buscar el 20% que te dé el 80% de los resultados. En este caso, básicamente, come menos cantidad y muévete más. Y por cierto, si no sabes lo que es la rueda de la vida para conocer esas áreas importantes de tu vida, por aquí arriba te dejamos un vídeo para que puedas darle y conocer cuáles son las áreas más importantes. Si aplicas esta ley a todo lo que hagas y buscas siempre el 20% de las acciones que te va a generar el 80% de los resultados, verás cómo optimizas tu tiempo y avanzas mucho más rápido. Ahora, cuéntanos en los comentarios si conocías esta ley de Pareto y en qué aspectos de tu vida o de tu trabajo crees que puedes aplicarla para ser más efectivo. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya y no olvides darle a la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Comparte si crees que este vídeo le puede servir a otra persona, algún amigo, un familiar y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, cada día más y mejor.